¿Qué es la memoria de la memoria? La cual no reside ni una sola palabra, pero están comprendidas todas las verdades, mías y no mías, todas las verdades que me incumben como persona y que me trascienden como ser humano. Bueno, pienso. Este cuadro es muy apache, muy salvaje, aunque lo parezca, porque a mí me gusta, a mí me pasa lo contrario que a Picasso. O sea, que en mí triunfa la fealdad a la manera de la belleza, y en Picasso triunfaba la belleza a la manera de la fealdad. A mí me pasa lo contrario. Entonces, el salvaje tiene el impulso de acercarse a esa zona completamente física, binaria y racional, instintiva. Y luego, pues viene envuelto en la forma que a mí me gusta usar siempre, que es la del lenguaje clásico de la pintura. Algo muy trabajado, pero en el sentido de alcanzar un grado de elegancia suficiente. Quizá ser exhaustivo solo a ratos y saber cuándo potenciar el gesto, o cuántos matices darle a ese gesto. ¿Qué es de lo que está hecho el arte clásico? Es de lo que está hecho la pintura. La pintura es un lenguaje como la danza, gestual, en buena parte de su naturaleza. Hoy, no se entiende tanto así, pero va a estarse una vuelta por el Prado, por cualquier museo que esté lleno de cuadros clásicos. Así que os quiero decir, el nacimiento barroco va a darse cuenta de que el gesto es importantísimo, que cada pintor tiene uno que es intercambiable y que es el que le identifica. Y que es el que le ayuda a convertirse en aquello que pinta, a ser aquello que pinta. A mantener vivo el ritual primitivo de la pintura, el ritual hasta religioso de la pintura. Pues todo eso me cuadra a mí. Y en este cuadro, pues ha salido quizá más directamente que en ningún otro más reciente. Lo cual a lo mejor me causa un cierto desconcierto porque tengo la depresión de que normalmente pienso más las cosas. Les doy una elaboración más programada. Y en este, este sí que es un cuadro que está hecho de un solo instante. Precisamente, a lo mejor un instante que nunca existió, pero es un solo instante. No hay antes ni hay después. Está, todo lo que pasa está en ese gesto. Todo lo que pasa está en ese vilaje forzado del cuerpo y en ese gesto. Que se justifica por sí mismo y no pretende contar nada. Porque la tramoya es parte de la obra. No hacemos algo que sirva para pensar en otra cosa. Hacemos justo aquello en lo que hay que pensar. O justo aquello que hay que ser. A lo mejor no se trata ya ni de pensar, ni de contar, ni de escuchar, ni de contar o ver. Sino de ser. O sea, hacer para ser. Pintar para ser. Pintar. O sea, el arte como la manera más alta del ser. Porque en realidad es así. Sí, el arte que mejor comprende todo el mundo. El cine es justo así. Lo que te hace el cine es ponerte delante de lo que somos. De lo que queremos ser. De lo que creemos ser. De lo que no nos gustaría ser. De lo que no nos gusta ser. Y a veces de lo que somos. O sea, el arte es ese espejo. Es nuestra verdadera conciencia. El arte está hecho de nuestra verdadera conciencia. Por eso es un movimiento. Por eso en el fondo es un movimiento del ser absolutamente moral. O sea, no hay nada más moral que la vida. Aunque estés pintando una puta. Aunque estés pintando, no sé, como le pasaba a Caravaggio a veces y a tantos pintores barrocos de la contrarreforma. Aunque estés pintando actos atroces donde la gente se la descabeza, se la despelleja. Se les hacen las mil diabluras. Es de una enorme moralidad. Porque es lo que nos pone frente a lo que somos. Es lo que construye nuestra conciencia. Es el mismo movimiento que construye nuestra conciencia. Construye el arte. Construye el agua real. Y en esas, en esas andamos. Y ya pongo eso. Y ahora, desaparece, pero no. Desaparece, pero no. Mi objetivo es liberar el gesto. Y hacer que la materia no lo convierta en algo pesado. sino todo lo contrario. Hacer de la materia algo tan etéreo como el gesto. Yo he ido haciendo algunos cambios necesarios. necesarios porque hace tres meses la chica estaba bastante bien pero le faltaba encarnarse de verdad que es lo que ahora sucede con todos estos pliegues del abdomen y con algún que otro detalle y sobre todo con el color porque la verdad es que últimamente ando convencido de que tener un cuadro delante sea como pintor, como espectador pues significa ver un solo color aunque haya muchos, pero ver un solo y luego había una cosa que estaba encerrada en el cuadro que todo cuadro sea bueno o malo lo tiene hay un non plus ultra sin el cual el cuadro no va a ser el mismo nunca o sea, y está encerrado en el cuadro tú no lo puedes calcular previamente o sea, está vetado a tu imaginación en el principio tú ves la imagen en tu mente que luego vas a pintar pero esa imagen una vez que se convierte en cuadro que se está convirtiendo en cuadro empieza a imponer y a desarrollar sus propias leyes y esas no las ves tú, no está en tu mano o sea, eso ya no está en tu mano está en la mano del cuadro está en la mano de lo que creas la creación tiene su propia personalidad su propia vida e incluso su propia conducta como no entonces había un hay hay una especie de ley tácita con la cual estarán de acuerdo los artistas que puedan escuchar esta humilde grabación que es que no hay geometría sin anatomía o que la mejor geometría es también una anatomía o que la mejor geometría va unida a la existencia real, física de una anatomía es la geometría más fiable quizás sea la geometría menos abarcable la más sorprendente la más inexacta pero la más precisa y la más real y entonces había aquí esta curva a la que luego entra la sombra con este tono verde bueno eso crea una zona que ha tenido que repetirse aquí y aquí es decir tenemos uno dos tres casi en una en una línea en una si trazas una tangente pasa por los tres puntos y es la misma curva una dos tres o sea eso te asegura esa geometría que nace de una anatomía concreta te asegura el ritmo el ritmo invulnerable de la obra y esta sombra que lleva esta pone en esa cabeza algo que le hace fugarse hacia el fondo algo que le hace fugarse hacia la nada o sea me da una medida exacta de una realidad que portaba el cuadro que yo no podía imaginar puesto que no había visto nunca el cuadro se convierte en algo real porque me da algo real que yo no he visto nunca y me lo da él es una realidad que está que está es una realidad que premia la penumbra que premia la sombra o sea la sombra la oscuridad la nada está preñada de esa realidad en momentos así de la pintura en momentos así del arte eso se ve claramente o sea llegas a esa a esa realidad límite que es la más reveladora a lo mejor la menos transitada quizá la menos transitable pero la más amena de transitar por esa misma razón y la más reveladora que para mí ya desde hace un tiempo es algo que le exijo a la obra de arte como condición sine qua non o sea que me resulte que me resulte reveladora que me ponga ante algo que yo no conocía que me resulte reveladora siempre antes que halagadora la obra de arte halagadora pues es muy agradable de estar delante de ella pero la obra de arte reveladora a lo mejor no es tan agradable a lo mejor la entiendes te cuesta más entenderla pero al final lo que te aporta te hace crecer porque nos interesa la pintura por lo menos a mí te pones a pintar un cuadro porque te interesa hablar de pintura a fondo no pintar un cuadro sino hablar de pintura a fondo hablar de pintura significa explotarla en en toda la capacidad abarcante que tiene o sea no se trata que al final te quede un cuadro bonito la belleza en pintura no está para mí desde luego no está relacionada con el hecho de que al final tengamos un cuadro bonito un producto agradable halagador que vender sino que a través de esa plataforma que es el cuadro puedas acceder a zonas de la verdad vamos a decirlo así no me gusta últimamente ando un poco peleado con esa palabra no me gusta no me gusta mucho hablar de la verdad así pero vamos a ver para entendernos zonas de zonas de la verdad que permanecían si no si no ocultas muy esquivas y que un cuadro te sirve para que ya no resulten tan esquivas sino un poco más evidentes un poco más siempre se van a agarrar a su misterio siempre se van a aferrar a su misterio pero a través del cuadro puedes conversar dialogar amenamente con ese misterio y con la forma que cobra es una cuestión de forma al final tiene tiene todo el aspecto de ser así una obra de arte es una cuestión de forma tu gesto cobra una forma tú cobras la forma de la cosa que quieres pintar es cobrar una forma aunque aunque incluso en los momentos en que la pintura ha intentado destrozar esa forma destrozar la forma la forma previa la forma la forma priorística que se daba al cuadro que cualquier educación artística le da al cuadro los intentos rupturistas del siglo XX intentando destrozar una forma dada han conseguido darle determinada forma a un cuadro darle determinada forma a una pintura darle determinada forma a un ser y por otra parte y se hace un ejercicio de abstracción mirando cualquier obra clásica se verá claramente o sea hay una forma de las cosas y hay una forma del artista del pintor pero no como personalidad sino como energía algo que trasciende las características personales de un determinado individuo energía y se ve hay una forma de abordar las formas que te rodean las formas que te rodean facilitan que tu forma interior cobre un aspecto visible y en cada artista se puede distinguir claramente es lo que es lo que llamamos el gesto y es lo que llamamos y es lo que hace que que distingamos o podamos identificar muy fácilmente a los distintos artistas una de las dos cosas pero con la operación física fisiológica que realizan tus ojos ahí no estás estás antes o estás después estás en la intuición en el atisbo o estás en el recuerdo y el atisbo o sea la sensación fugaz va cargada de verdad la sensación fugaz al final es la que persigues porque hay un movimiento un gesto que te ha revelado la auténtica belleza de lo que estás viendo el otro día iba por la otra noche iba paseando por aquí por las inmediaciones es una es una zona que está llena de locales nocturnos donde la gente va a sacudirse con desesperación su soledad que es lo que hace todo el mundo cuando sale a tomar una copa de noche o a tomar una copa o lo que sea pero combatir esa oscuridad de intentar ganarle el pulso inútilmente sabes que es una batalla es una batalla perdida es una pelea inútil pero lo haces de todas maneras porque yo creo que lo más hermoso de esa pelea es la derrota que sufres es una relación un poco morbosa con la oscuridad con nuestros miedos y había una chica en mitad de la calle fumándose un cigarro y encima de ella toda la oscuridad de la noche claro también a partir de la oscuridad de la noche la luz de una pues de una farola cercana la luz amarillenta que le alcanzaba de repente alguien un acompañante de los que estaban con ella en ese momento dijo algo se entiende que mínimamente jocosa y ella echó la cabeza hacia atrás descubrió la garganta expulsó el humo del cigarro miró hacia arriba y con la luz amarillenta encima de de su rostro contra toda esa oscuridad era un prodigio un prodigio la belleza más absoluta pero la más absoluta belleza momento fugaz o sea eso no tiene manera de captarlo más que atisbándolo o recordándolo no hay manera de fijarlo no hay manera de reproducirlo bueno hay manera de reproducirlo lo que es la pintura pero me temo no estoy demasiado seguro de que ni siquiera la pintura valga para eso lo que pasa que si es el intento más honesto quizá si es el intento más honesto si es el intento más sincero y si es el intento que conserva algo de una ceremonia iniciática de una especie de ritual religioso por el cual se puede invocar buena parte buena parte de la sensación de la verdad que venía encerrada en esa sensación fugaz pero es delicioso y es que hace eterno moverte en el atisbo o en el recuerdo porque tuve esa sensación tuve esa sensación de ser efímeramente eterno sí que tuve esa sensación y bueno en lo más personal en el fondo o en el centro del corazón te da la sensación de de repente tienes una sensación poderosa de de no estar transitando tu vida sino tu muerte desde que naciste cuando ves una cosa de esas cuando ves tal espectáculo de la carne sometiéndose al imperio de la nada y siendo absolutamente feliz siendo absolutamente plena ahí ¿no? era era un gesto hecho contra el trono vacío de un dios cualquiera y era perfecto emocionante o sea la belleza más absoluta la belleza que te pero la belleza que te resulta evidente porque esa misma chica la ves hacer ese gesto en el retiro una mañanita en un kiosco y es y es algo pues de lo más familiar ¿no? es algo de lo más luego sobre mesa y televisión etcétera sin embargo sin embargo a esa hora en ese contexto es absolutamente de otro mundo es sublime y esas son las sensaciones las visiones que deben construir eso que luego luego trasladado a lienzo llamamos la realidad el problema de la realidad en pintura tiene que ver con este tipo de situaciones es decir hay que buscar una realidad poco transitada difícilmente transitable pero absolutamente absolutamente hipnótica seductora es un poco más difícil de encontrar porque no no la encuentras te encuentra ella a ti te encuentra ella a ti y si no te encuentra pues a fastidiarse pero funciona de esa manera como luego te va a encontrar en esa misma línea te va a encontrar la realidad del cuadro o sea te pone tú te pones para que esa realidad te encuentre y te sale un buen cuadro no solo un buen cuadro te sale algo que que es un cuadro porque va más allá de lo que tú entiendes y de lo que cualquiera entiende por ese nombre o sea un cuadro que nos interesa un cuadro que se nos queda para siempre en la memoria un cuadro que se queda en la historia es algo más siempre algo más bastante más que un cuadro bastante más ha aspirado a ser algo más que un cuadro su ambición era ser algo más que un cuadro y el que lo tenía entre manos que es su autor al final ha acabado entendiéndolo así pobre de él y afortunado de él ha acabado entendiendo en el decurso de la realización de esa obra ha acabado entendiendo que esa obra ambicionaba ser mucho más que un cuadro y le ha dado todo lo que él tenía para facilitarle esa especie de graduación que no 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 Y una obra de arte está hecha al único fin de hacernos felices. A veces no nos lo parece. A veces nos ponemos ante obras de arte que el primer sentimiento que nos producen es incluso de rechazo o de conflicto. Con muchas obras de arte estamos en conflicto, sobre todo del arte reciente. Nos ponen ante una especie de, como ya he comentado en alguna ocasión, una especie de espejo. Y a veces lo que vemos en el espejo no nos gusta. O no lo entendemos o preferiríamos ver otra cosa, pero el espejo es así. El espejo te refleja. Y es el artista más realista. El espejo no esconde, no maquilla, no hace nada de eso. El espejo refleja lo que eres. Pero a pesar de ese sentimiento primero de desagrado, seguramente el pozo que nos deje ese mismo sentimiento a un plazo algo más largo sea de felicidad, de auténtica felicidad. La felicidad que viene de la plenitud de descifrarnos, de la capacidad de seguir desdoblándonos. La felicidad que viene de cuestionar límites, de ver que no eran ciertos y de que nunca lo serán. Pues para eso está el arte. Y supongo que las demás disciplinas del intelecto también, no lo sé. Pero supongo que también aspiran a la felicidad. Pero desde luego, el arte lo tengo clarísimo. Que está hecho para traernos felicidad. Que es la marea más alta de la sabiduría junto con el amor. Es lo que tiene la pintura. Se ve aquí. O sea, necesito materia para volar. Es una contradicción que tiene la pintura muy curiosa. Está hecha de materia física, que mancha, que huele. Pero es una materia que tiene como única finalidad hacerte volar. Tiene que volar a ti. Que tienes la fortuna de dejarte manipular por ella y hacer volar a aquel que... o a aquella que... asiste a la relación que tú has tenido con esa materia. te eleva. Aunque estés hablando de algo muy físico. Pero te eleva. Te eleva. Y sin embargo no podrías hacerlo sin todo ese peso. Una contradicción. no resuelta. Que... Bueno, no es que... no es que nadie haya podido explicar hasta el momento. Es que yo creo que nadie quiere explicar. Que es tan hermoso, así como es. Y de... ¿Para qué voy a molestarme en descifrar esto? ¿Para qué voy a...? Uno de los pocos milagros existentes ¿Para qué me voy a molestar en descifrarlo? De allá. Pues es así. El que lo entienda así bien y el que no, pues... pues lo siento mucho. O sea... ¿Para qué me voy a molestar en descifrarlo? En todo lo más académico tengo que recurrir a... a un autor amado porque... porque él ama a un pintor que para mí es... en fin... que para mí es otro auténtico amor. Es el que es Michelangelo Merici. Deto y el Caravaggio. Que todos conocéis. Y... el autor es Mauricio Calvesi. Es un especialista. Habla de la forma de la sombra. Y es el... el... de la gente que yo he leído es el único que como quedó en el clavo. La forma de la sombra. o sea... porque no... porque Caravaggio tiene un método en el que no da forma a las partes de luz aunque nos parezca eso. O sea... aunque nos parezca que... que va buscando pintar una... una figura o una... o varias figuras. Y al final las pinta y nos convence que las ha pintado y las pinta muy bien. pero no va buscando eso. O sea... el último término lo suyo es un darle forma a la parte que nos pasa en el... que creemos que es el fondo y no es el fondo es la parte de sombra. Lo que hace la sombra o sea... la acción tácita el juego callado secreto poco perverso de la sombra que entra en las partes de luz que entra en las partes de carne que las contamina que las ensucia que las deforma incluso o que las quita aquello que les sobra. O sea... cualquier... cualquier... parte del cuerpo cualquier... miembro brazo o pierna cabeza pintado por caravaggio se le ha sustraído todo aquello que no era necesario. O sea... es como... es como un mejoramiento de la realidad a través de una falta de respeto absoluta que es invadir la parte sagrada con la parte menos sagrada. La parte menos sagrada la parte más oscura la parte más sucia invade la parte sagrada. Se la come o sea... de un zarpazo sin pestañear sin falsos pudores. Y entonces lo que queda de la parte de luz es sorprendentemente significativo de repente un brazo es más brazo porque falta medio brazo y la parte de sombra no es un fondo sino que se ha venido a la misma altura que la parte de la luz y ha empezado a friccionar con ella para que de esa fricción surja lo que llamamos lo vivo. O sea... es más que una pintura es una cosmogonía o una mitología. Y yo supongo que en esa línea por ese significado me siento tan ligado tan... tan unido al color negro. También es la noche que siempre he pensado siempre la he visto como un territorio donde no ser donde verdaderamente darse cuenta que transitas tu muerte no tu vida pero que no pasa nada que es... que es casi mejor o sea... que es casi más hermoso transitar la muerte que la vida. Y desde luego lo que últimamente tengo una conciencia absoluta es que el negro en el negro está encerrada la realidad que a mí verdaderamente me interesa. La realidad límite la que más allá de la cual no se puede ir. la que se te revela no como un juego o sea ya no es no es algo con lo que llevarse bien sino es algo a admirar absolutamente entregadamente pero con con una sensación hasta de sometimiento absolutamente insorrayable vamos una realidad que como que quema que duele un contorno de un cuerpo sumergido en la sombra que da miedo pero que no deja de parecerte lo más bello que puedes mirar es una especie de es verdaderamente para mí el el verdadero color de la carne el verdadero color del ser algo con lo que no quizá no no hable muy bien de ello porque no puedo hablar muy bien de ello me da cierto reparo tengo tengo un poco de respeto o sea me pongo de una manera muy muy indefinible para hablar del negro o sea muy se me acaba la gracia la retórica y lo demás o sea estoy poniendo mal es verdad no sé qué pasa es un temita que jode y no Esta serie de trazos que en sí mismos no son nada en concreto y pueden ser cualquier cosa es decir, la pintura como tal sería sea como se ve, pintes figura o no la pintes sería esencialmente abstracta pero de una abstracción que tiene que estar encarnada que tiene que haber que necesita una encarnación o un leitmotiv que es la figura que es la carne en definitiva pero es cierto que toda esta parte me ha dejado todo esto me ha dejado un recuerdo un sabor muy muy misterioso muy muy de pasmo de decir estoy haciendo algo que no sé de dónde viene o sea que no que no estoy racionalizando que estoy continuamente improvisando pero que sé que no puede tener otra forma que no sea esa y viene de una parte de mí que es como una una memoria sin imágenes una memoria que reuniera todas las imágenes en esos trazos que las tradujese a esos trazos todos todos mis recuerdos de de infancia hasta donde llevo y más allá yo creo que están incluidos en esos trazos y lo que posteriormente he ido viviendo es como la manera la palabra que ha creado la memoria para expresar lo que es lo que es ella más allá de las imágenes que es capaz de reunir lo que lo que ella ha ido inventando después de ir reuniendo imagen tras imagen desde que desde que eres un niño si ella pudiera hablar yo creo que si la memoria nuestra memoria pudiera hablar de lo que recuerda de lo que atesora lo haría a través de de un lenguaje como el de estos trazos algo muy profundo muy poco repetible es decir esto o sale de una vez o es imposible es decir no puedes hacer un boceto esto sencillamente o sea es muy profundo muy repetible y muy incodificable y está y está en el centro de nuestro de nuestra conciencia lo siento como algo que está en el centro de nuestra conciencia pero de lo que paradójicamente podemos ser muy poco conscientes muy poquito sin embargo es lo que ha construido el cuadro si quita o mejor haciendo el ejercicio de quitar todos estos trazos alrededor de la figura y dejar la figura sola el cuadro yo creo que dejaría de existir como tal sin embargo quitando la figura seguiría existiendo de eso estoy seguro es curioso si quitas la figura y dejas los tracitos estos con su hueco en negro el cuadro seguiría existiendo en realidad un buen cuadro es un buen fondo pasa con con las meninas por ejemplo pasa si tú quitas todas las figuras y dejas el cuadro que está pintando Velázquez en ese momento y toda esa estancia en semipenumbra en semipenumbra el cuadro sigue existiendo perfectamente autónomamente ya puedes poner hay pintores que han hecho el experimento que han quitado las figuras han dejado solo ese espacio y hay otros que lo han llenado no sé de maletas o de otras cosas y el cuadro sigue intacto intacto sin embargo si quitas ese espacio y dejas a todas esas figuras huérfanas el cuadro dejaría de existir como tal que es por otra parte por ejemplo lo que mayormente hace Caravaggio que quita el espacio y deja y por eso por eso sí que en su caso y no para mí no para mí como se ha dicho siempre en el de Velázquez es cuando deja en su caso es cuando deja de existir el cuadro hay una deliberada voluntad de eliminar el cuadro de pasar las figuras pintadas al mismo espacio que el que habitas tú como espectador por eso es tan chocante cuando te pones vas a San Luigi de Francesi y te pones allí delante del martirio de San Mateo parece que toda esa gente va a saltar y te va a rodear a ti eso nos impacta todavía hoy imaginémonos en la época eso debió ser porque elimina cualquier referencia a un espacio ilusorio el espacio de lo pintado es el mismo que el que tú habitas o la falta de espacio de lo pintado es también la inconsistencia la irrealidad de tu propio espacio o de tu propia esencia pues bueno algo así sucede con ese tipo de memoria que he estado describiendo a costa de esta imagen que tengo detrás pero eso es la ese es el discurso de la pintura ese es está desde luego más allá del lenguaje articulado y es una forma de pensamiento bastante indescifrable no se puede traducir pero yo llevo aquí media hora hablando y todavía no la verdad es que no tengo la sensación de haber dicho nada concreto sobre ello pero es que es así lo que sí me quedo es con la necesidad de reivindicar para la pintura frente a la al predominio y a la priorización de lo visual en las artes plásticas de hoy ese territorio que está más relacionado con el recuerdo con la conciencia con la interiorización de lo que te rodea y con la exteriorización de la forma que tú cobras gracias al pie o al estímulo que te da lo que está frente a ti sin ser tú eso hay que esa subjetividad que es el nombre que se da comúnmente aunque sea insuficiente aunque no se agote en esa denominación esa subjetividad es lo que es es lo que según lo veo yo hay que recuperar para el cuadro para la pintura es importante es una realidad la señora o la señorita que dio origen a este a esta imagen cuando esta imagen era todavía un embrión y no había nada nada más que nada más que esto que se fundía con la mancha una mancha que era el brazo una mancha largada que era el brazo que se fundía con la mancha laronda que era la cabeza al verlo dijo claro la mano está así ella estaba viendo algo que yo todavía no había visto en mi propio cuadro ¿qué pasa? que eso no es la realidad ella tenía esa imagen dentro clara y nítida y eso es un paisaje como otro cualquiera como cualquiera que puedas ver fuera de ti y ella en ese en ese en ese expresarlo verbalmente me lo regaló porque fue decirlo y yo empecé a ver la mano tal y como ha quedado pero sin necesidad de decirle posa así así es verdad pues que curioso pon la mano así que la voy a no no es decir o sea expresarlo ella y yo verlo también o sea que donde eclosiona la realidad donde cobra tal donde cobra tal carta de naturaleza es dentro de nosotros es en nosotros donde donde eclosiona donde cobra un significado o donde cobra su verdadera esencia su verdadera forma pues esa realidad que eclosiona en nosotros y que nosotros podemos poner fuera es la que me parece a reivindicar en la pintura de hoy es necesaria es difícil claro es una encrucijada difícil no podemos ser ya expresionistas o algo de eso o sea podemos serlo pero pero hay que darle otra vuelta de tuerca a eso hay que afinar mucho para darle a esa subjetividad que crea o que indica una realidad propia o una realidad más más verdadera que aquella la que suele mostrar dar tal nombre para que esa realidad cobre una forma la forma necesaria la forma incontrovertible que tiene esa es la la conquista a mi modo de ver para el pintor de hoy o sea ofrecer una dimensión completa del ser integral por lo menos hasta donde por lo menos hasta donde humildemente hasta donde humildemente ilimitadamente lo conocemos lo que somos lo que somos como forma como animal como carne nada más que como eso es infinitamente superior a lo que hacemos con lo que somos y a lo que pensamos de lo que somos la mente es el órgano más imperfecto todo lo que es un desperdicio lo que hacemos con nosotros mismos no sabemos organizarnos de tal manera que podamos devolvernos la gloria que somos por como creación o como hecho natural y es un peso que nos eleva es una materia que nos hace inmortales que es de esa materia de la que surge la posibilidad de trascenderla de esa misma materia no de otra cosa no nos engañemos o sea no hay no hay por un lado una parte carnal y física y débil y vulnerable y mortal y todo esto y otra parte que no lo es y que tiene otra naturaleza no no es de la misma del mismo sentimiento de amor que nos provoca la inefabilidad de lo que somos de lo que surge la capacidad de trascenderlo que es de lo que está hecho el arte y a través de pintar lo que somos lo que físicamente somos o sea la pintura es así de humilde la pintura es en el fondo la pintura y el pintor son muy tontos se mueven con lo que ven en principio se mueven con lo que ven con lo que tienen a la vista con lo que tienen al alcance de la mano con lo que les rodea en realidad no inventan gran cosa pero lo que por el camino eso eso que ven eso que tienen al alcance de la mano eso que les rodea y parece que nada más lo que por el camino les va contando eso hace que nos den una una visión una perspectiva del ser que es lo más completo que podemos encontrar no podemos para mí desde luego no hay nada más completo que la pintura a la hora de ponernos delante de lo que somos de toda esa belleza porque lo que queda en la pintura no es o sea por muy goya por muy caravallo que seas es decir por mucho que te guste cargar las tintas y encontrar un tono dramático a lo que estás haciendo lo que va a quedar es la belleza absoluta aunque seas Picasso que bueno maneja e incide sobre la fealdad lo que va a quedar es la belleza de lo que somos cuando abordas pintar lo que somos que está hecho a la vista está hecho de carne pero claro cuando te dejas caer por el contorno de un cuerpo cuando lo estás dibujando no digo cuando lo amas te pasan los sentimientos están más mezclados pero cuando lo estás que quizás sea una forma de amarlo también quizás no seguro lo que no es seguro es la definición de cuál es esa forma de amarlo qué nombre darle pero cuando lo estás dibujando te das cuenta de que alcanzas una plenitud que lo que te proporciona es un sentimiento catártico a veces hasta triste hasta triste porque es una es una perfección que alcanzas y se te va en ese mismo momento es curioso es una sensación muy curiosa es como que la has atrapado un poco pero se vuelve a ir y te deja te deja lleno y vacío al mismo tiempo vacío para para volver a tener ganas de conquistarla de ir a por ella otra vez pero es el ser completo es 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 todo lo que somos a través de la carne en pintura accedes a todo lo que somos cuentas cuentas eso y también lo que se supone o lo que es o lo que no se supone es seguro que también somos la trascendencia de eso pero creo sobre todo en esa de creer en alguna conciencia creo en la conciencia que me proporciona el amor a la carne mortal que somos a la carne insignificante en dimensiones cósmicas que somos que después pues ves que no es tan insignificante porque los cuerpos en la oscuridad adquieren caracteres de de nubes de galaxias de llamas o sea trascienden trascienden lo que decíamos antes trascienden su peso trascienden su materialidad lo podemos ver como como la energía que son en realidad o sea no yo no puedo estar nunca podría nunca podría anteponer absolutamente nada a la carne me parece el origen de todo me parece me parece la esencia real de lo que de lo que somos lo que no se explica es de donde surge el amor hacia hacia ella y como ese amor hace surgir el arte eso es lo que ni sé explicar ni me voy a molestar por saberlo simplemente sucede y cuando sucede es glorioso pero cuando sucede hemos conquistado el ser o sea ya no necesitamos mayor aporte de ninguna religión de ninguna mitología ni de nada de nada tenemos una inmortalidad que está hecha a la medida de nuestra mortalidad y eso es eso es eso es el misterio más enorme y y más digno de no descifrar que existe de no descifrar Gracias.